que tal estáis bienvenidos antes de comenzar con el vídeo de hoy que naturalmente según el título que estáis contemplando parece ser un poco polémico y aparte que ya hemos tocado este tema en varias ocasiones en el otro canal en aquel entonces hace ya un tiempo me gustaría que los fijaréis bien en esta imagen porque no deja nada de desperdicio si efectivamente estáis viendo el pesebre del vaticano y sobre todo algo que sale fuera de lo normal como cada año en italia se trata de una ilustración de corte postmoderno compuesta por varias figuras de cerámica italiana que simbolizan el nacimiento de jesús y a propósito de las fiestas navideñas de este año sin embargo lo que sobresale es un astronauta que pinta un astronauta en el pesebre del vaticano sobre todo en el vaticano es posible que nos quieran dar un toque de atención sobre algo en la antigüedad todo esto se asemeja bastante a los antiguos astronautas no creéis sin embargo comencemos con el vídeo de hoy hay un científico que cree en la teoría de nibiru o incluso podemos llamarle el planeta x y además ha desafiado a la nasa al demostrar que este supuesto planeta nibiru si existe y representa una amenaza para la tierra y sobre todo en esta época la teoría de nibiru o planeta x es que existe un mini sistema solar que consta de un sol planetas y lunas que acechan en el borde exterior de nuestro sistema solar con una gran órbita alrededor del sol aquellos que creen en la teoría de nibiru están convencidos de que el mini sistema canalla está abriéndose paso peligrosamente desde el sistema solar exterior hacia adentro tenemos por lo tanto en nuestro barrio cercano y concretamente cerca de nuestra estrella al planeta conocido nibiru o planeta x o sin embargo estamos ante una posible nave interestelar masiva bienvenidos a snak e2 comenzamos algunos científicos importantes se han convencido de la cercanía de nibiru dada sus investigaciones creyendo fácilmente que nibiru o planeta x existe y afirmando que está cerca de nuestra estrella en este momento entre el 20 y el 25 de noviembre la sonda estéreo a registró una asombrosa observación de un cuerpo extraño que pasaba muy cerca de nuestra estrella ahora después de un par de semanas el satélite nuevamente nos envía casi la misma imagen sólo que este nuevo objeto estará un poco más cerca o un poco más grande de los planetas cercanos al nuestro por lo tanto no puede ser ni venus ni mercurio a pesar de que la nasa hizo una declaración oficial explicando que no tenemos ningún minisistema solar fuera del nuestro conocido y orbitando alrededor de nuestra estrella estos científicos particulares han instado a la agencia espacial estadounidense para que lo demuestre según estos mismos científicos el sistema x o planeta x emite luz infrarroja visible en imágenes cercanas del sol tomadas por cámaras telescópicas especializadas de la nasa en sondas espaciales con lo que no entienden cómo es que la nasa no hace público este hecho en esta imagen que estamos contemplando no damos toda la belleza ya que el propósito de la pantalla es indicar la opción de configuración de la web helio big web punto org es decir es seleccionar el satélite y el instrumento deseados claramente podemos ver y distinguir en esta imagen un objeto inmenso que nada se parece a los planetas cercanos a la tierra y mucho menos a esa distancia estamos por lo tanto realmente ante un planeta escurridizo hay que decir que los científicos de la nasa desde la década de los 80 han estado diciendo que teóricamente hay otro planeta al borde de nuestro sistema solar pero aún no se han demostrado de manera concluyente y oficialmente ahora sí un planeta x si está rondando cerca de nosotros pero será el planeta nibiru precisamente fue una celebridad y talento como el doctor carlos muñoz cerrada un gran astrónomo además de sismólogo y científico quien estuvo estudiando durante muchísimos años al conocido mundialmente como nibiru y todo ello desde el año 1940 a través de sus cálculos y estudios no tan sólo acertando y numerosos terremotos sismos explosiones volcánicas y sobre todo alteraciones climáticas en diferentes partes del planeta tierra sino que además de todo esto ha descubierto variedad de cometas y planetas descifrando trayectorias más y menos brillo coloraciones coordenadas siderales y tiempos orbitales como siempre con increíble exactitud antes de ser vistos por los grandes telescopios del mundo para excluir el polvo de escombros frente a la cámara y otras explicaciones favoritas de los escépticos de la luz vamos a otro sitio de la nasa porque tenemos una prueba más esto que estamos contemplando y con gran brillo no es un artefacto de filmación se mueve y la cámara lo graba el 10 y el 11 de diciembre la dirección del movimiento es la misma que la del 20 y 25 de noviembre una vez más que podría ser estamos realmente ante el nibiru o estamos ante una gran nave interestelar además lo que también es interesante es que cuando esta cosa redonda y con gran brillo apareció en el marco del satélite que estaba en línea con la tierra precisamente en ese momento hubo una eyección de masa coronal del sol actualmente se esperó el impacto de una eyección de masa coronal que se lanzó durante una erupción solar c7 hace dos días se esperaba que la hora del impacto fuera alrededor de la noche utc y el sw pc de la noa tiene una fuerte alerta de tormenta geomagnética g3 para precisamente ese día el 10 de diciembre es difícil decir si se trata de una enorme nave espacial alienígena o el planeta conocido que circula a toda velocidad por nuestro sistema solar pero lo que realmente es curioso es lo que venimos diciendo desde hace tiempo que el movimiento que existe en esa parte del sistema solar es contundente desde hace ya unos años y que lo están observando con lupa las grandes agencias espaciales ahora veamos algunos ejemplos de lo que están transmitiendo algunas personas desde diferentes partes del planeta la luz por ejemplo de lo anterior que acabamos de ver nadie sabe qué puede ser como dicen los antivirólogos ahora en los foros alrededor del 21 de diciembre los países y las personas deben esperar algunas aventuras épicas como la lluvia de un meteoro o la nieve de las cenizas si los meteoritos acompañados de algunos asteroides llegan temprano alrededor del 14 de junio será con el eclipse solar recordad que todo lo que sucede ahí fuera va más allá de nuestra propia imaginación incluso podemos asegurar que la ciencia ficción se quedaría corta con algunas cosas de las cuales os relatamos en este canal y no es para menos ante que estamos realmente estamos ante el planeta nibiru o incluso el planeta x o estamos presenciando una gran nave interestelar en nuestro sistema solar qué opinión tienes tú sobre las imágenes que estamos viendo déjame tu impresión en la caja de comentarios y no olvides suscribirte al canal si aún no lo has hecho haz clic en la campana rápidamente para recibir notificaciones de nuevos vídeos interesantes que te están esperando like y compartir si te gustó el vídeo una vez más muchas gracias por confiar en la información de snake 2 soy vuestro anfitrión y nos vemos en el próximo vídeo hasta entonces que tengas un buen día